Nosotros vamos con el mismo equipo, o sea, vamos con Benja, ya venimos hablando seguido con Benja, tenemos el grupo de WhatsApp, todo, y ya tenemos todo armado para ir, vamos el mismo equipo, todo, o sea. Familia, como en los Playoffs, pues fue bastante... Van, sí, van todos. De parte mía van todos. Era un montón, ¿eh? Sí, bueno. Sí, son 24 y después... Claro, de parte mía van todos, un avión entero, ¿eh? Nosotros también, nosotros somos los mismos. El mismo equipo, la misma gente, todo. Creo que eso está bueno, porque si clasificas un equipo, ¿no? Te juegas cuatro partidos a fondo y encima van otros, la verdad que es medio un bole. A diferencia de lo que fueron los Playoffs, ahí van a tener caballos por sorteo. Sí. Es algo que pueden escribir, ¿no? Estamos acostumbrados a jugar con cualquier cosa nosotros, así que... No nos ponen exquisitos. Eh, obvio. No, pero encima manda caballos cambiazos, así que... O sea... Van a ser buenos, ¿verdad? Eso está tremendo. A ver, es un placer. En Palmin, ¿ustedes ya han jugado ahí? Yo nunca jugué torneo, pero estuve ahí, jugando prácticas y eso. Yo nunca vi el torneo, así que... Primera vez. Un espectáculo. Buenísimo. Se va a matar, ¿no? Se va a matar. España, Italia. ¿Alguna apuesta para hacerse? Ganamos vosotros. Y... Pará, pará. ¿Cómo? ¿En Chantilly hubo y todavía no... Yo la estoy esperando todavía. ¿Hubo apuesta en Chantilly? Y hubo apuesta. Con Fanelli. ¿Y? Y estamos esperando. Nada. Nada. Para mí estamos muy bien. Ganamos vosotros. Yo le dije ayer, alguno que tiene que llegar a la final. Ya con eso, o Italia o España. Uno de los dos tiene que llegar. Si entre ustedes nos animan, a alguno que no esté en cámara, recién nombró esta Fanelli, ¿alguien para proponerle alguna apuesta? Sí, a Santi Stirling, a los uruguayos. Sí, sí, sí. ¿Se apuesta a algo picante o no? No sé. A Carrique también, a cualquiera de esos dos, le apuesto lo que sea. ¿Vano? ¿Alguna...? No, no sé, no quiero aposar. No quiero aposar. No lo dejan aposar a este.